tripleta quíntuple de maravilla quíntuple vamos a ver que cinco objetos nos van a tocar armadura magia bola de fuego y perfecto estamos de maravilla estamos en la librería en el minuto 8 y desde aquí puse el vídeo para grabar y realmente ahorita me salió un cofre con cinco poderes así que tengo traigo todo el poder y estoy haciendo lo de lujo tengo que avanzar creo pero estoy haciendo muchos puntos así que sigo allá arriba hay un trébol traigo el ático el látigo en nivel 6 uy ahí se me complicaba que hay dos pollitos los estoy guardando vamos a subir el nivel donde dices que se me atrae todo me atrae todas las gemas mira checa agarramos esto y de lujo vamos a poner más rayos qué tal otro nivel otro nivel vamos a poner más rayos aún otra más más rayos nivel 4 nivel 5 mira aquí hay dos pollos hoy se me están juntando otro cofre ahora vamos a ver si me toca quíntuple otra vez uno solo pero bueno un cuchillito más está bien nivel 7 está bien mira todo como si los mataras con la mirada mira los que hay a todas las gemas que se caen de este lado vamos a poner más rayos para que les lluevan aquí rayos ojalá te toque esa cosa que te atrae todas las gemas si mira, 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 vamos subiendo de nivel nuevamente como si tuviera la bola que te atrae todas las gemas ajá y el el látigo otra vez lo subimos más aún si, 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 si hasta nivel 11 si, a todo lo que se pueda vamos a seguir agarrando aquí todas las gemas ya se despejó, ya se limpió de enemigos mira ese enemigo nuevo ese no es nuevo este salió ya me salió, ni lo había visto si, este salió de a segundo con los arcos mira, no ese es ya nuevo cofre, cofre, cofre vamos a ver si nos sale cofre veamos no le voy a picar doble, doble, doble no, normal pero que es eso, que es ese poder ah, fire de fuego perfecto y vamos a aumentar la magia magia nivel 4 si, lo tengo en nivel 8 látigo nivel 8 uy traigo todo el poder traemos todo el flow o sea, pases por ello si lo me ha apertura si, casi no me bajan nada y eso que no tienes armadura no hay de lujo, no manches, mira todos los que vienen esos son más armados los que son, que no tienen casi color no te bajan nada no manches, eso se pone difícil no manches, eso se pone difícil no, como es que tiene esa cosa de la gente es como lluvia de quema más lluvia de rayos ah mira, ahí está, ahí está, ahí está si, ahí te lo agarra más rayos, que le llevan más rayos si, ahí vienen más, ahí vienen más parecen coronaviruses si, de los anuncios si no te bajan mucho no te bajan mucho oh pico, ya quedan más más rayos aún, que te parece si vamos a darle coge grabamos todo el poder y vamos a abrirlo y sin apretarle a ver si tenemos suerte a ver hasta cuánto a cuánto puede ascender bueno, velocidad de movimiento ah mira ah no, ahí quedó down subimos la velocidad de nuestro movimiento pasas por ellos y ya están muertos no te salió el cuchillo creo que en el máximo es el 8 vamos a ponernos armadura porque ya se está poniendo difícil si, porque ya como que si, ya me bajaron un poquito mira ya llevas 12 minutos si, vamos de maravilla para ser la primera vez que lo juegas bien si, primera vez en este mapa y de lujo ah, ya están saliendo también los del otro bien, bien, bien mira todas las que más que hay aquí deberías comprar suerte para que te salgan más más de esas cosas que las atraen todas las que hay más si, verdad veamos, veamos, veamos vamos bien, vamos de maravilla ah, se para el tiempo y aquí los puedo abatir vamos a subir este para que no suba la vida solo bien, 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 bien y ahí viene un árbol más grande ya casi ahí subí de nivel vamos a ponernos ahora la magia tienes más cuchillos que magia sale, magia que nos ayude más la magia no manches, ya me está mojando vida eh si, ya tienes que comprar más armadura y atraer todas las gemas y le doy una gema roja ahí abajo vamos, necesito subir otro nivel para aumentarle ay, por fin suerte suerte? sale ahí está, ahí está, ahí está, ahí está mira, 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 mira mira, hay dos rojas juntas ahí estoy aumentando todo vea, hay puro blócalo y ahí donde está la roja y más suerte, más movimiento, más escudo más suerte, sale, más suerte ve por las rojas, está muy chetado aquí están las rojas ahí atrás también hay dos para allá, mira ahí viene una medusa una medusa gigante ahora cual la aumentaremos más escudo, más armadura por las gemas rojas están ahí atrás ahí, atrás ahí mira, esos dos ah, ok, ya lo dije vamos a aumentar la suerte o armadura cual quieres más suerte, más suerte a ver que nos puede salir porque ya no salió dos gemas rojas ah, ya quedó un cofre ahí atrásito, ahorita voy por él ahorita hay que eliminar estos virus ahí está aquí está esperemos que nos salga no, un laurel, escudo nuevo bien, vamos a continuar mira, todas las gemas que seguimos agarrando y la medusa me está siguiendo le voy a intentar pegar lo más que pueda para que... es como un jefe ¿qué es eso que está ahí? no sé ah, era un pollido con una moneda mira, esos son nuevos son lloronas son lloronas ahora sí me bajó eso sí aguantan más porque mira, me bajaron así me tengo que mover un poco y como tengo el corazón es el que me... me regenera la vida oye, aguantan un montón esos ya no está tan chetado ya no, ya están agarrando nivel jugaron mucho por ti hace su armadura más armadura un poco más de armadura ya aumentaron su nivel muy bien a ver si me sale otro pollito por aquí y ahí viene todo el enjambre acá los brócolis son bien fáciles y los están sí, los brócolis son los primeros que vamos a eliminar las lloronas sí aguantan, eh manches, me rodearon me mataste a la otra ah, no, ahí está ya, cuánto... ¿qué fue eso? ah, mira oro por doquier para quitar monedas parece que sí oh, 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 se me está complicando si duraste buen tiempo sí, sí, todavía podemos, podemos ahí está, mira ya derroté la medusa vamos a ver qué nos deja ah, mira, cofre triple de maravilla cofre triple triple tripleta quíntuple de maravilla, quíntuple vamos a ver qué cinco objetos nos van a tocar armadura magia, bola de fuego y... perfecto estamos de maravilla otra vez, ya te encontraste otra vez, ahora sí soy invencible nuevamente ahora sí no me para nadie mira, salió una bruja ¿ya viste? en su escoba y hay otro cofre abajo quítense cofrecito, vamos a ver quíntuple nuevamente doble, triple no, uno nada más, pero qué es ese poder son las bolas de fuego, ah, digo las bolas el magic, el de magia se lanzan bolas, ¿eh? sí, de magia son esas azulitas vamos, 19 minutos lo vamos haciendo de maravilla no, ¿qué pasó? no me di cuenta duraste 20 minutos 20 minutos con 2 segundos fue mucho tuve el error de dar vueltas ahí no me di cuenta de mi vida pero bueno, mira acá venía una una como bruja allá la derecha hice 11.332 kills 3.177 oro llegué a nivel 43 y vamos a ver qué es lo que nos dan aquí logro desbloqueado duplicador de que le ve el magic a nivel 7 otro logro desbloqueado el pentagram porque sobreviví 20 minutos con cualquier personaje pues con este que con Genaro y ¿qué más tenemos? otro logro desbloqueado Deity Plant que alcanzamos el nivel 40 en la librería de hecho llegamos al 43 de maravilla y son todos los logros que hicimos pero estuvo muy bien y dentro del juego todos esos que están apareciendo ahí voy a jugar un Minecraft sí, vamos muy bien, pues aquí lo vamos a dejar fue una gran partida de lujo para ser tu primera vez muy bien primera vez en la librería llegamos 20 minutos y estuvo de maravilla así que aquí vamos a dejar este video nos vemos la próxima hasta luego me despido soy Ian el Espíritu aquí está Ian con nosotros aún y vamos a otro juego hasta luego bye